Ahí con todo, Gustavo Rojas con la cámara y con el micrófono firme ahí, Omar Georgi, porque hoy tenemos móvil de lujo, señores. Georgi, buen viernes, buen día. Hola Ivana, buen día para vos, para toda la gente que está del otro lado. Bueno, hoy reemplazándolo a Diego, por decirlo de alguna manera, con el móvil. Y bueno, nos vinimos hasta aquí, hasta el Banco de Sangre, bueno, con la efeméride del día, así que bueno, vamos a saludar a los chicos. Chicos, buenos días y bueno, gracias por recibirnos, ¿no? Hola, buenos días, ¿qué tal para todos? Bueno, gracias por la visita, siempre son bienvenidos, así que muchas gracias. Hola, buen día Ivana, buen día a toda la gente, gracias por venir a visitarnos. También tenemos hoy aquí, lo vamos a presentar, Miguel y Norma son amigos de la casa, ya pero lo tenemos también a Mateo Moreno, pasante. Mateo, bueno, buenos días. Buenos días a todos, muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá. Bueno, para empezar con este Día Mundial del Donante de Sangre, perdón, le vamos a pedir a Mateo, ¿sí?, que nos cuente el lema que tienen para este año, ¿no? Hoy, hace 20 años, que la OMS declaró el Día Mundial del Donante de Sangre, y de hecho, el lema de este año es 20 años celebrando la generosidad, muchas gracias Donantes. Y bueno, hace 20 años que la OMS celebra este Día Mundial, el lema de este año, digamos un poco buscando concientizar y agradecer también a toda la gente que viene y dona sangre y ayuda a la gente que está necesitando realmente. Bueno, Norma, la palabra generosidad ahí marca un poquito de todo lo que hay atrás de la donación de sangre, ¿no? Exacto. Lo que se busca es que la gente venga en forma voluntaria y altruista, digamos. Pero también se agradece a la gente que asiste cuando uno lo llama, porque de esa forma nos permite a nosotros, digamos, mantener un stock y poder responder frente a las necesidades que tenemos diariamente. Bueno, Miguel, contanos un poquito sobre esta fecha, cómo nació, bueno, por qué es importante la donación de sangre. Bien, Omar, esta fecha nace en realidad, se conmemora el nacimiento de Karla Steiner, que fue un médico austríaco que descubrió por primera vez el sistema de grupos sanguíneos ABO, lo cual le fue galardonado con un premio Nobel. O sea, entonces, imagínense la importancia de conocer los grupos sanguíneos, pues, si no las reacciones que habría en las transfusiones y demás. La importancia, como bien decía Norma, es generar esa cultura en el donante voluntario altruista, que yo no lo tenga que llamar, que abra la puerta, venga y diga, quiero donar sangre. Y eso genera una conciencia muy grande a nivel población. ¿Y qué nos va a asegurar? Sangre segura. ¿Sí? También tenemos que tener en cuenta que donar sangre siempre es muy bueno para el organismo. Y eso también hace que contemos con stock en caso de necesitar. O sea, las estadísticas dicen que la mayoría de las personas en algún momento en el transcurso de la vida vamos a necesitar de una transfusión de hemocomponentes. Así que, bueno, esa es la importancia de donar sangre. Nosotros por ahí vemos que cuando son donantes de reposición es mucho más fácil que por ahí para que venga el donante voluntario nos cuesta un poquito más. Entonces, la idea es que la gente se acerque voluntariamente sin tener que ser llamada y, bueno, que nosotros en el momento que alguien necesita tengamos el stock para poder cubrir esa demanda. Norma, recién Miguel decía que la mayoría de las personas en algún momento van a necesitar sangre. Bueno, hay una estadística, leía que 9 de cada 10 personas se piensa que en algún momento de la vida van a necesitar sangre. Bueno, esto es un dato no menor, ¿no? Exactamente. Seguro que nosotros o algún familiar nuestro en algún momento va a necesitar. Y yo creo que es recién ahí cuando se crea conciencia de la importancia y así la gente toma conciencia y vuelve a venir a donar. Así que sí, es así. Seguramente alguien... ¿Por qué? Porque no hay nada que reemplace a la sangre hasta ahora. El que necesita glóbulos rojos hay que transfundir glóbulos rojos y no tenemos nada artificial para reemplazarlo hasta el momento. Y después hay algunas cuestiones con algunos mitos, norma, que tienen que ver con esto. Bueno, a ver, si tengo un tatuaje no puedo, si tengo problemas con depresión no puedo. Bueno, hay unas cuestiones allí que por ahí a lo mejor se desconocen, ¿no? Exacto. El mito más grande creo que es donar sangre en gorda. Eso, digamos, baja el rendimiento tampoco es un mito. Entonces sí, nosotros por eso cada uno que quiera venir y que presentarse a donar puede hacerlo y apenas entran tiene que completar un cuestionario donde ahí se selecciona el donante. Porque si pasa esto, como vos decís, que tiene un tatuaje, que lo han operado recientemente, nosotros, bueno, tomamos nota porque por unos meses no pueden donar, pero no quedan excluidos en forma, digamos, total, sino parcial, por un tiempo. Lo mismo pensaba ahora se había en la cabeza, COVID, dengue. Exacto. Ahora que tuvimos muchos casos de dengue, las personas que quieran donar, después del alta, al mes del alta ya pueden donar sangre, no hay ningún problema. Bueno, Miguel, como para ir cerrando la nota, bueno, hacer la invitación, contarle a la gente, bueno, que siempre aquí está abierto, que cualquiera puede acercarse. Bueno, sí, totalmente. Nosotros atendemos de lunes a viernes, de 7 a 14 horas. La importancia de se acerquen a donar de sangre, no importa que estén desayunados, no hace falta venir en ayunas, cualquier grupo siempre es bienvenido, ¿sí? Así que nada, agradecerles a los donantes, que son los que hoy deben festejar del día, nosotros hacemos el otro trabajo. Pero a ellos realmente felicitarlos y, bueno, invitarlos a que sigan sumándose a esta gran movida de ayuda, de solidaridad. Dar sangre es dar vida. Y, como decía Norma, la importancia porque no hay nada que lo pueda suplir a esto. Entonces, imagínense que de una donación de sangre sacamos hasta cuatro hemocomponentes que podemos ayudar a cuatro personas diferentes de una misma donación de sangre. Entonces, nada, agradecerles de parte de todo el equipo del banco e invitarlos a que se acerquen a donar. Estamos abiertos a cualquier duda, consulta, no tenemos ningún problema porque nos debemos a ellos, a los donantes. Así que, a ellos, feliz día. Y aparte siempre hay alguna facturita y un café después de la donación. Totalmente, totalmente. La mejor parte de la donación es el desayuno. Bueno, Ivana, no sé si de ahí tenés alguna pregunta más, alguna consulta para los chicos. Pero, bueno, en este día tan importante, bueno, remarcar la donación de sangre. Y, bueno, como decía Miguel también, bueno, el agradecimiento a todos aquellos que siempre son parte y se llegan hasta el banco de sangre y demás. Claro que sí. Bueno, primero que los queremos muchísimos ahí a Norma Migue. Bueno, Mateo, gracias por sumarte también para la nota. Claro, no se fabrica, no hay manera de elaborarla la sangre. Entonces, la única manera es ir a donarla. Es tan importante como eso, por eso pusimos en el Zócalo la importancia de poner el brazo para salvar una vida, chicos. Es fundamental ese mensaje. Exacto. Y vos eso lo sabés bien porque, bueno, también sos una donante habitual. Y, bueno, exacto, no tenemos nada que lo reemplace. Y de una bolsita, Ivana, también se hace, se fracciona en plaquetas, en glóbulos, en plasma, en crío precipitado. O sea, y después se transfunde lo que el paciente necesita. Si tiene pocas glóbulos, se transfunde en glóbulos. Si le falta en plasma, ya sea en grandes quemados o en personas operadas, se transfunde plasma. Entonces, ya no existe más la transfusión de la sangre entera o total como se hacía antiguamente. Chicos, a ver, hablaban del desayuno. No me quiero imaginar que estos dos caraduras, Omar y Gustavo, le pidieron algo para comer cuando llegaron. Díganme la verdad. No vamos a contestar nosotros, va a contestar Miel. Pidieron, pero los que esperábamos éramos nosotros, porque somos los que trabajamos en esto. Pero bueno, nada, a lo mejor les damos un vaso de agua a los chicos. No les den nada. O los invitamos a donar sangre. Agarralos ahí, metelos nomás para atrás. Que están totalmente livianitos. Chicos, a pesar de la buena energía que siempre cargan, nosotros queremos visibilizar cada año. Primero, el Banco Solidario de Sangre, el trabajo que realizan ustedes ahí, a diario, y que más personas sean donantes voluntarios. Por ahí lo que hacemos es mandar un mensajito y decirles, che, voy mañana sin que ustedes nos tengan que convocar a nosotros. De eso se trata, ¿sí? Lo importante de poder sumarse. Apoyamos a la campaña que hizo el ISP también esta semana, en una conferencia que invitaba a que este día se sumara mucha más gente. Y bueno, es oportuno siempre hablar de esto. Ahí está el flyer de la campaña que promocionaban los chicos. Así que si alguien está viendo y quiere acercarse, lo puede hacer. Los chicos están acompañándolos todos los días. Así que gracias. Exacto, y por eso agradecemos a los jóvenes, como Mateo, que ya tiene conciencia de la importancia de la donación, y que ya se va a animar pronto a donar por primera vez. ¿Es verdad esto, Mateo? Sí, bueno, no estoy obligado. Que lo diga él, que lo diga él. Y bueno, por eso nosotros siempre agradecemos a los colegios que vienen y que conocen desde adentro todo el movimiento y la importancia, y que después en un futuro se animen, porque todos esos son potenciales donantes. Así que para todo nos suma a nosotros y nos sirve. Muy bien, impecable. Georgie, no tengo nada para decirle. Muy bien. Bueno, Ivana, gracias. Le agradecemos a los chicos nuevamente. Y bueno, nos veremos en un rato porque ya tenemos otra salida por otro lado. Ah, bueno, nos dicen que el café está preparado, así que a lo mejor tardamos cinco minutos más de lo que íbamos a tardar. Conociéndolos a ustedes dos con Gustavo, se van a quedar ahí. Cuídemelo a Gustavo, por favor, Georgie, se lo pido. Se lo cuido, se lo cuido, no se preocupe. Un abrazo a todos ahí. Gracias. Chau, chau. Muy bien. Qué lindo. Viste, hay que comenzar así, ¿no? Las mañanas es lo que queremos transmitir. Día Mundial del Donante de Sangre es la efeméride principal de este viernes 14. La verdad que sentimos una satisfacción tan enorme.